El tema de recolección de residuos es, para todas las municipalidades, un tema complejo. Creo que también, como políticos, como clase política, hemos dejado que el avance del sindicato por un lado y de los monopolios de las empresas grandes por el otro, nos dejen muy atados de manos. Nosotros, desde nuestra parte, cuando empezamos a preparar los proyectos para la ciudad, nosotros proponíamos un sistema de recolección mixto, que es parecido a un ente, no es un ente, sino es una SAPEM, donde proponíamos, con un par de detalles importantes, como se ha hecho en San Luis, como se hace en Bahía Blanca, en algunas otras ciudades, proponíamos un sistema por el cual se ahorraría mucho dinero. Asimismo, hoy en día, nosotros somos concejales y somos minoría de la minoría, digamos. Y, básicamente, el Ejecutivo, con lo que plantea, mi lectura de lo que dice el Ejecutivo, que se declara incapaz de poder administrar un ente o una SAPEM. Entonces, digamos, sería una irresponsabilidad, por parte mía, intentar obligar al Ejecutivo a que administre algo que se declare incapaz de hacerlo. Básicamente, con esto quiero decir que, digamos, si hubiéramos sido gestión, hubiéramos hecho una empresa mixta y, bueno, sin duda, con la experiencia que nosotros daremos, hubiera funcionado bien. Pero, así como se puede agarrar mucho dinero en este tipo de entes o empresas mixtas, se puede gastar dinero más también. Entonces, nuestra postura es no tratar de obligar al Ejecutivo a que administre una empresa mixta. Si no, si el Ejecutivo quisiera, estamos totalmente abiertos para ayudar, para ir a San Luis, para hablar con la gente de Bahía Blanca, digamos, para hablar con lo que sea para que pueda funcionar. Pero, de no querer, lo que nosotros planteamos es que, si el Ejecutivo plantea o la premisa de ellos es seguir con un sistema privatizado, no tendríamos que estar ni discutiendo que tiene que haber licitación. O sea, da hasta vergüenza pensar que se va a renovar un contrato automáticamente. Primero, por no pasar por el Consejo Deliberante, que es algo ilegal, está planteado como algo ilegal. Y después, de no llamar a la licitación, digamos, la verdad que, como político o como no político, me da un poco hasta vergüenza decirlo. Pero, la única herramienta importante que tiene el sistema de privatizaciones, del servicio privatizado, es la licitación. Que ahí es donde vos sabés si el servicio es caro, es barato, si es bueno, si es malo. Porque la libre competencia es lo que regula un poco eso. También está el tema de que a las licitaciones normalmente se presentan pocas empresas, por lo que te decía, el monopolio de las empresas. Es como que las empresas se marcan al dedo las ciudades que tienen ellos y, bueno, y se las reparten. Digamos, como que si llamamos a licitación, probablemente, entre las empresas grandes, digan, no, bueno, ese lugar es de Cotreco, se lo dejamos a Cotreco la licitación. Por eso mismo, también la licitación tiene que ser muy transparente y tiene que estar muy abierta a empresas nuevas, sobre todo a empresas locales. Siempre se habló mucho de que alguna empresa local se podría formar para poder prestar el servicio. y, bueno, y la verdad que desde el lado ejecutivo y de la municipalidad nunca se ayudó a que eso pudiera pasar. Por eso estamos como estamos hoy en día.